Estamos felices, estamos en nuestra Feria de las Flores y recibimos un regalo muy especial para propios y para visitantes. La Sociedad Colombiana de Orquideología nos entregó 800 orquídeas para distribuir en puntos estratégicos de la ciudad. Este es un mensaje de alianza, es un mensaje de lo importante que es Medellín frente a su biodiversidad, frente al cuidado del patrimonio ambiental. Es un regalo que nos dan para que Medellín, como lo viene haciendo, vuelva a florecer.